¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Rosayo, Rosayo, Rosayo ¡Ay, vacícado! ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Solo! Mira, 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 mira ¡Ahí está la gloria! ¡Ahí está la gloria! ¡Ha la gloria! ¡Ha la gloria! ¿ieren lasルas? ¡Sí estoy haciendo eso! ¡Ya está sama! ¡Ya se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Vamos! ¡Vamos!